Y con puro sabor de la mera, perdona Hoy todos los diarios saben de su boda Dicen que te cansa hasta los crecer En el grande fonte que en primera plana Fue recatada, muy enamorada Junto a su querer El señor culano rico, calzado Y la señorita culana de tal Ponirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, risa de primera Y en la catedral No sabes cuánto vino y tolió De la nota de sociedad Pero el amigo que te escribió No dijo la verdad Porque hay respeto por decir Que yo me siente y soy mujer Y que cuando saben presumir Yo olvidaste de mi querer El señor culano rico, calzado Y la señorita culana de tal Ponirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, risa de primera Y en la catedral No sabes cuánto vino y tolió De la nota de sociedad Pues el amigo que te escribió No dijo la verdad Porque hay respeto por decir Que yo me siente y soy mujer Y que cuando saben presumir Y olvidaste de mi querer No sabes cuánto vino y tolió De la nota de sociedad Pues el amigo que te escribió No dijo la verdad Porque hay respeto por decir Que yo me siente y soy mujer Y que cuando saben presumir Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Te olvidaste De mi querer De mi querer De mi querer Te olvidaste 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 de mi querer De ti Y que cuando saben proces Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Y que cuando saben можешь Y que cuando saben Momo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!